Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Juan Santana, miembro y fundador del equipo Sueldo con Google. Bien, aquí retomando otro video, fíjate la fecha, estamos 26 de marzo del 2016 y seguimos generando con otra cuenta más que estamos administrando, ¿no? Trabajando con Google AdSense. Como puedes ver en pantalla, las anuncias del día de hoy, ¿no? Bueno, significativamente pues se han ido generando en piloto automático. Las visitas y todo el sistema completo de cómo puedes tú generar también estas ganancias trabajando desde tu casa, desde tu oficina o desde cualquier parte, pues es parte de nuestro equipo, es parte del sistema que nosotros ofrecemos para que tú también puedas generar estas ganancias. Comentarte que el sistema de Google AdSense, es decir, la oportunidad que tú tienes para que tú generes esta ganancia este año 2016 trabaja y trabajamos de la mano también con el tema de Facebook, ¿no? Con campañas y como puedes ver aquí, una campaña mínima que Facebook nos está cobrando y por la cual nos está retornando estas ganancias que estás viendo en pantalla, ¿ok? Si estás interesado en poder tener este sistema para que puedas trabajar desde tu celular, contáctame ahora mismo, ¿no? Donde te explicaré cómo funciona el sistema y tú también puedas generar estas ganancias en piloto automático, ¿ok? En piloto automático. En pantalla se estará mostrando el WhatsApp y el Skype para explicarte en qué consiste, ¿no? En realidad nosotros te vamos a dar una página web completa, una página y una cuenta de AdSense aprobada para que tú puedas comenzar a trabajarla y muchos videos más, sobre todo la asesoría que vas a tener de parte de nosotros para que tú puedas comenzar a trabajar con este sistema inteligente, ¿ok? Así que te espero y recuerda que este año 2016 las oportunidades están ahí para que tú también las puedas aprovechar. Bien, nos vemos, te espero.